¿Dónde vamos a llegar si se sigue viniendo a la nación, distanciándonos los unos de los otros? ¿De esta forma vamos a lograr tener un país espléndido y fuerte? No, absolutamente no. Ya no sabemos, sabemos que no podremos lograr un México mejor, más fuerte y más justo si estamos divididos. Un país que está en batalla contra sí mismo y cuyos habitantes luchan unos contra otros no puede avanzar. La esencia de nuestro movimiento era preocuparse por los demás y hacer algo por ellos. Era reivindicar el género humano, formar comunidad y construir ciudadanía. El propósito de nuestro movimiento era luchar por el derecho de todos, de todas las mexicanas a ser felices. Y haber logrado la victoria en el 2018 implicaba trabajar por México.